¿Por qué la pongo caliente? Vamos, ya que no ves que mi cuerpo hierve Refrescándome el corazón A ti la latina, yo le voy a ensalzar contigo, amigo Por ti me dicen, a ti la latina Yo quiero bailar, no olvídame, por favor A ti la latina, yo le voy a ensalzar contigo, guapito Bomba latina, soy la bomba, bomba latina Esa rosa, bomba latina, soy la bomba